Nos trasladamos directamente hacia el Reino Unido para contarles sobre esta nave robótica que está recopilando datos sobre un volcán submarino allí en Tonga. Y claro, lo que quieren ver es qué es lo que ha sucedido. Y fíjense cómo trabajan así los científicos también, porque imagínense que estos operadores que estamos viendo se encuentran a casi 10.000 millas de distancia en el sureste, allí en Inglaterra. El director general de Seakit International, estamos hablando de Ben Simpson, dijo que han recompilado una gran cantidad de datos para ayudar a los científicos a comprender un poco más al respecto. Nuestra tercera misión que saldremos ahora es comprender un poco más sobre el exterior de este volcán. El volcán submarino Ungatonga entró en erupción en enero, enviando olas de tsunami a través del océano Pacífico. Y estos datos recopilados aquí ayudarán a los científicos a comprender un poquito más esta erupción, que tuvo un impacto tan grande y tan violento, así como también a predecir la naturaleza de futuras erupciones. Sin tripulación, el USV Max Leimer es una fracción del tamaño de un barco de inspección normal que transportaría a 50 personas y usa una pequeña fracción también del combustible. Así que bueno, allí están con esta nave robótica inspeccionando este volcán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!